¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en el episodio 6 del Alonso, estamos en Le Mans y vamos a dar la vuelta al circuito. ¿Veis lo locos que están aquí? Pues imaginaos si es así el jueves y el domingo como es. Hey, ¿habéis visto a mis colegas de Glorify? Yo que soy un desastre me viene en Dabuti porque me siento encima de ellas, no se rompen, las dejo por ahí, no sé qué. Y aquí están, conmigo siempre. Viernes de entre dos. Bueno chicos, FP1 ha acabado, peloso, di algo a los espectadores. ¿Youtube o para dónde va? ¿Youtube? El as en la manga. Ahí lo deja el tío. Hombre, aquí somos consumidores del contenido. Ahora no lo consumen, cabrón. ¿Estás suscrito? ¿Estás suscrito? Estoy suscrito y le doy al like, igual que vais a hacer vosotros. Si no voy a buscaros. Nada, que he barrido un poquito el suelo, he visto que estaba sucio, pero ya no os preocupéis que ya está todo limpio. Las sensaciones son buenísimas, después he podido rodar súper rápido, venía para hacer la poli y bueno, al final he hecho tercero. Mañana más y mejor. ¿Dónde vamos? Vamos a la Phantom. ¿Youtube? Tú detrás. Escúchame, tampoco te acostumbras a esto, ¿eh? El tío, ¿eh? No sé tu cámara. Sergi, a trabajar, que pasa. Bueno, estamos ya a punto de subir a la Phantom y hace un frío. ¿Qué vas a regalar? ¿Qué vas a regalar? Una pesquisa, dirás. ¡Gracias! 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 con Alonso. Alonso, ¿dónde andamos? Andamos a hacer la foto del team. ¡Dai, ¡dai, ¡dai! ¡Dobé, ¡dobé! ¡Vala! ¡Que es la pancia! ¡La pancia! ¡Portalo de la barriga! ¡Qué máquina, tío! Bueno, ya hemos terminado el viernes. La foto del equipo ya está hecha y con ganas de sábado. Buenos días, chicos. Son las siete y medio de la mañana. Estamos bajando a desayunar. La verdad que el nuevo horario no me gusta tanto como el del año pasado, tengo que decir, pero bueno. Pinta muy bien hoy. Hace fresquete, así que vamos a por la pole. No. 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 toca disfrutar con ellos y Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!